Empezamos la lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Yo creo que vale la pena que nos detengamos un momento a meditar en esta carta, porque es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fortaleza para una comunidad que está empezando a caer en la desesperanza, que está empezando a caer en el sinsentido de su fe. Y por eso vale la pena acercarnos a ese texto del apóstol Pedro, para sacar de él también esas enseñanzas para nuestra vida. ¿Qué nos dice Pedro en su carta para ese camino de discipulado, para ese camino de fe que cada uno de nosotros está viviendo? Yo les propongo como tres momentos para hacer nuestra meditación. En un primer momento, yo los invito a acercarnos a ese contexto que está viviendo la comunidad cristiana en el momento en que Pedro escribe esta carta. ¿En qué contexto están viviendo? Si ustedes se acuerdan, al final del siglo I, después de la muerte de Jesús, empiezan ellos a recordar las palabras de Jesús que les anunciaba su próxima venida, lo que llamábamos la parucía, es decir, la segunda venida de Jesús. Recuerden que la primera venida de Jesús aconteció en la historia humana, que se encarnó y vivió una experiencia humana, como dice el texto, menos en el pecado. Recuerdan, Jesús murió, pero antes de morir, Él prometió una segunda venida. Él prometió que regresaría a llevar a todos los creyentes al lado del Padre. Pues bien, en ese momento, hay ese movimiento, digamos así, de la espera de esa segunda venida. Hay persecuciones, hay situaciones difíciles que está viviendo la comunidad cristiana, hay pobreza, hay también desgano de pronto, un poquito de seguir ese camino de discipulado. Entonces, al interior de la comunidad, en medio del desespero, empiezan a surgir diversas teorías, teorías equivocadas acerca de esa parucía, de esa segunda venida del Señor Jesús. Además, que no acontece esa segunda venida del Señor Jesús como ellos se la estaban imaginando, y entonces muchos empiezan a abandonar el camino de la fe. En ese contexto, es que Pedro va a escribir esta segunda carta. Y yo los invito también a que ustedes y yo nos ubiquemos hoy en ese contexto. Seguramente, es la situación de cada uno de nosotros. Seguramente, muchos de nosotros también estamos recorriendo un camino de fe, a veces frío, un camino de fe, a veces sin esperanza, un camino de fe, a veces sin sentido. ¿Y todo por qué? Porque de pronto no vemos esa presencia de Jesús en nuestra vida. Porque de pronto sentimos que Jesús nos ha dejado solos en las luchas, que de pronto creemos que Jesús no se acuerda de esa realidad humana que cada uno de nosotros está viviendo. Por eso, la carta de Pedro tiene una profunda actualidad en ese camino de discipulado que cada uno de nosotros está recorriendo. Segunda idea, queridos hermanos, viene ahora la enseñanza de Pedro. Y en la enseñanza de Pedro empieza, fíjense ustedes, diciéndonos a quién se va a dirigir la carta. Y dice Pedro que él le está escribiendo, que él le está dirigiendo esta carta a todos aquellos que han recibido la fe en el Señor Jesús. A todos aquellos que han descubierto que el Señor Jesús es el único camino de la salvación. A todos aquellos que han descubierto que el Señor Jesús es el único sentido de la historia de las luchas humanas. Y sigue Pedro, ahora saludando a esa comunidad cristiana. Y miren cómo los va a saludar, con dos palabras maravillosas. Les dice, la gracia y la paz esté con ustedes. ¿Por qué la gracia y la paz? Porque esos dos son los dones de Cristo resucitado. ¿Se acuerdan cómo Jesús saludaba a sus discípulos cuando se les aparecía, cuando se hacía presente en medio de ellos después de la resurrección? Los saludaba ofreciéndoles la paz. Diciéndoles, la paz esté con ustedes. Ese es el don del resucitado. Y Pedro saluda a la comunidad, al creyente, con estos dos dones para recordarles que Jesús, en el que creemos, Jesús, el que ha resucitado, se hace presente en medio de nosotros con sus dones. El de la gracia, el de la bendición y el de la paz. Esos son los dones que trae Cristo vivo para cada uno de nosotros. Y sigue Pedro en esta introducción de la carta. Y ahora les dice a esa comunidad cristiana que el sentido de la vida, la rectitud de la vida, y todo lo que necesitamos para recorrer el camino de la vida en fidelidad al Señor, lo hemos recibido de quién? Lo hemos recibido de Dios directamente. Y que Dios Padre nos sostiene para serle fiel a Él en medio de la corrupción de este mundo. Miren lo que está diciendo Pedro con estos elementos. Nos está recordando que usted y yo, como discípulos de Jesús, estamos sostenidos en este mundo por la gracia de Dios. Que no son nuestros esfuerzos humanos simplemente, que no son nuestros deseos humanos simplemente los que nos van a permitir ser fiel a Dios, sino que somos fieles a Dios porque hemos recibido la gracia misma del Padre del Cielo. En este segundo momento, queridos hermanos, yo los invito a que usted y yo también descubramos esa gracia de Dios que se ha manifestado en nuestra vida. Que usted y yo también, ante las adversidades del mundo, ante las dificultades que nos presenta la historia humana, descubramos también esa bendición continua que Dios nos da. Descubramos cómo esa mano de amor, esa mano poderosa de Dios, va dirigiendo la historia que estamos viviendo. Cómo la mano de Dios, esa mano invisible que muchos de nosotros a veces no percibe en su propia historia humana, pero que está ahí conduciéndonos, guiándonos, mostrándonos siempre ese camino de la salvación. Porque todo lo hemos recibido de ese Dios, la gracia, el amor, la misericordia y la paz. Viene en un tercer momento la carta y ahora Pedro va a ser como un elenco de virtudes que nos deben caracterizar a los discípulos de Jesús. Un elenco de esas cualidades que debemos tener usted y yo como discípulos del Señor. ¿Y para qué Pedro hace este elenco, esta lista de virtudes? La hace para que usted y yo las formemos en nuestra vida. Para que usted y yo trabajemos por esas virtudes. Para que usted y yo las construyamos en nuestra vida. Y de esa manera estaremos viviendo verdaderamente como discípulos de Jesús, como cristianos verdaderos. Y miren, esa lista empieza con la virtud fundamental. ¿Y cuál es la virtud fundamental que abre a todas las demás virtudes? ¿Se acuerdan la primera virtud que presentaba el texto? ¿Se acuerdan? Es la virtud de la fe. Es la puerta de entrada al resto de las virtudes. ¿Se acuerdan con cuál virtud terminó? ¿Se acuerdan con el amor? Es el amor, es el amor, la corona de las virtudes. Fíjense lo que nos está presentando Pedro. Primero a su comunidad y después, por supuesto, a usted y a mí, que estamos escuchando y meditando esta segunda carta del apóstol Pedro. Nos dice el cristiano, se caracteriza, se identifica como discípulo de Jesús en la medida en que viva estas virtudes. Y su primera virtud es la fe. Y la última, la que debe cerrar toda su existencia, la que debe sostener en el fondo toda su vida, se ha de llamar el amor. Vale la pena, queridos hermanos, que usted y yo le demos un vistazo a esa lista de virtudes, y la empecemos a construir en nuestra vida. La empecemos, empecemos a confrontar nuestra vida con esa lista, y nos preguntemos, ¿cuál de ellas nos falta? ¿Cuál de ellas todavía flaquea en nosotros? ¿Cuál de ellas todavía no tiene el suficiente peso para trabajar en ella, para formarla en nosotros, de tal forma de que vivamos como verdaderos discípulos del Señor Jesús? Hermanos y hermanas, como les decía al inicio, Pedro escribe a una comunidad desalentada en su fe, a una comunidad que ha perdido, o está perdiendo más bien su fe, su esperanza. Y también nos escribe a usted y a mí, que a veces también andamos nuestra vida sin fe, sin esperanza. Que muchas veces nos dejamos ganar la partida por las dificultades de la vida. Que muchas veces creemos que la presencia de Cristo vivo, de Cristo resucitado, no está en medio de nosotros. Que usted y yo también recordemos esas palabras de Pedro. Somos usted y yo los que hemos recibido la gracia, la bendición y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos en las manos del Señor, presentemosle a Él nuestra vida, entreguémosle a Él lo que somos, lo que tenemos, presentemosle al Señor. También esos momentos de fragilidad, de debilidad que estamos viviendo. Y démosle gracias a ese Dios de amor, de misericordia, porque a pesar de nuestra infidelidad, porque a pesar de que muchas veces con nuestras actitudes no hemos hecho caso a esa presencia de Jesús en nuestra vida, Él nos sigue amando, Él nos sigue fortaleciendo, Él sigue tendiendo su mano amorosa, misericordiosa sobre cada uno de nosotros. Él sigue sacándonos de ese atolladero de nuestra vida para que seamos felices, para que vivamos una vida plenamente, para que usted y yo construyamos realmente una historia como discípulos del Señor que somos. Pongamos en las manos del Señor nuestras angustias, nuestras tristezas. Pongamos en las manos del Señor también en este momento esa situación de enfermedad física que podamos estar viviendo. Pidámosle al Señor que pase su mano sanándonos, que pase su mano sobre cada uno de nosotros, destruyendo esas cadenas que nos esclavizan, esas cadenas que no nos permiten vivir libremente como hijos de Dios que somos. Entreguémosle al Señor nuestra vida, entreguémosle al Señor la vida de nuestros seres queridos. Amén. Amén.